Por eso un chata, un chiquito apoyando, y por seguir apoyando a la ciudad, por todo el capitano, una buena vibra para todo el barrio, les pedimos, viendo que son la ciudad de Machucón, tienen los carnalitos de los mínimos, y vienen también los CPC, los 100 y los terceros. Por este momento, vamos a empezar a ayudar más de estos maestros míos. El día de hoy, es importante comentarles que a pesar de que pase el tiempo y que piensen que nosotros somos un pueblo sin memoria, que este país necesita de nosotros, necesita del recuerdo, necesita de la nostalgia de la gente que se está yendo. Este grito no solamente es para echarles madre, quizá no lo que escuchar ningún gobernante allá afuera. Pero mientras ustedes se lleven este grito en el corazón, y en la sobremesa con sus familias lo pueden platicar, y en sus escuelas, en sus trabajos, y cuáles va a ser este mensaje que te pide que sigas resistiendo, que te pide que sigas adelante, que sigas trabajando para tener un país mejor, que no se ha manejado como un psicotributo de allá arriba, no ellos, están todos los últimos de gobierno. Esto porgan todos ustedes cabrones, cuando yo digo el nombre de algunos asesinos del país, quiero que toda la banda de Dipera no me diga a chicar a su madre. ¿Y qué suene con huevos? Dime una. ¿Qué tiene para el hijo de puta de Carlos Salinas? ¡Achicada! ¿Qué suene con más huevos, cabrón? ¿Qué tiene para el hijo de puta de Felipe Calderón? ¡Achicada! ¡Achicada! ¿Qué tiene para el hijo de puta de Rubén Abrilada? ¡Achicada! ¡Achicada! Y por último. ¿Qué tiene para el hijo de puta de Felipe Calderón? ¡Achicada a su madre! Llévatela a tu casa, cabrón. Sigue bailando, sigue disfrutando, sigue pensando, concentrizando y pasándola bien. Esto fue a Raslar y él no se llama ¡Achicada a su madre, cabrón! Y realmente espero que no sea la primera vez que esta canción se va a tocar sin un slam porque francamente no tendrá sentido. Espero que los que estén aquí se lo pueden pasar bien y seamos un buen slam aquí, cabrón. ¡Y dice! ¡Achicada a su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡A vos los muñones! ¡A pa' huelos, te vamos por tu tête! ¡Y tu hermano se tona las dos cintos y elita ¡Restran brazos para la voz más chuda similar! ¡Quieres que vamos a hacer mas de dominio! Te voy a la manera de contemplar ¡Ya no tiene nada más! ¡Esto podemos ir a cambiar de busca! ¡A los ciudadanos Macedonios! ¡Y tu hermano yo te relajo en la zona de hoy! ¡La bolsa de los rebeldes! ¡Por la lucha no me cumplo a tú! ¡Porto las redes que nos ven el brazo ¡A la red de la nave! ¡Y yo me creía en mi brazo, Ey! Ya en mi cara tomaremos las caras Te tocaste las pastillas, te fíjate En la tienda y te dices que lo explica Te chiquéis, no te pongo pa' la cara Si te pongo la cara, tu madre morrana Fíjate, no tígase que prestar Si se tome, ya no te voy a decir la cara Tomaré tiempo que me cogí de Navidad Muchísimas gracias muchachos Nos retiramos Dedicadas para amigos que En un rato reuníamos A Lesson y la otra estrella Para me calmar Juan Pablo Pero también allá va El chico está tomando los pavos Gracias a todos ustedes A los viejos y nuevos amigos Ojalá no se ayuden a cantar esta canción Es muy sencilla Y dice De la siguiente manera Ya ha llegado A la vida A la vida A la vida A la vida ¡Muchísimas gracias muchachos! Nos vemos el próximo viernes en la Tarepata Estaremos conectados por los tres, con profesora Montera y demás regresadas Ojalá nos puedan acompañar los pesos 134 Nos vemos por ahí por el metro normal Nos están echando de madre en el aniversario de Fayuca y de los Mokis Vale carnales, nos vemos la próxima